Cuéntame que planteáramos una temporada diferente que cumpliera fundamentalmente con ese público que nos ha seguido muchísimo tiempo es verdad que Cuéntame es enormemente popular pero el nicho, el nicho de Frikis yo respeto muchísimo porque es un nicho que empezó con 18 y que ahora tienen 40 y tantos se ha pensado mucho en ellos con lo cual hemos hecho con mucha alegría y es que quejarse de que se acabe algo después de 23 años de trabajo, de éxito es una estupidez a veces parece una pose uno no quiere que se acabe, ni teme por que se acabe yo me siento por ejemplo muy agradecido y muy feliz y muy contento tengo edad de jubilarme y no me entran ganas de jubilarme luego Cuéntame me ha dado muchas ganas de seguir trabajando y no en lo mismo yo ahora voy a hacer teatro durante mucho tiempo buscar otras cosas tampoco ha sido lo mismo que Antonio Alcántara ha pasado por tropecientas situaciones claro, no, sí, sí, claro sí, 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 es verdad que el método de acometer además incluso la forma de hacerlo cuéntame tiene tres formatos un formato cuadrado con pelos blancos y verdes un formato ya digital y luego el formato de cine final todavía le queda el formato tiktok ya llegará con la nueva todavía me hicieron un cálculo más o menos en los ángeles porque estaban sacando todo con tiktok ahora la gente ve escenas, no películas escenas muchísimo éxito ver películas ahora bueno pues en Cuéntame le salían 3.900 tiktok más o menos o sea que fíjate que colección todavía quedan 3.000 larga vida estamos acostumbrados a temporadas de unos 20-22 capítulos de Cuéntame y justo en su temporada final solamente vamos a tener siete son suficientes siete capítulos para cerrar una serie tan sumamente importante como es Cuéntame como pasó sí porque corresponden a los personajes de la familia y era lo que era lo que lo que lo que se decidió para poder hacer para poder para poder pasar 7 multiplicado por 2 son 14 que es el tiempo que necesitábamos para llegar al 2001 que era una idea que era cerrar justo casi casi y de hecho se cierra de una manera casi casi anímicamente exacta tiene algo de circular la historia a nivel por el tema de narración de Carlos sí sí tiene que ver y tiene que ver con el 11 que es cuando emitimos cuando y sí 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 que tiene mucho mucho pero descartamos que vayamos a ver a los Alcántara viéndose a ellos mismos a través de la televisión no eso no ha pasado nunca ni cuando ni cuando Antonio ve el lute cuenta que lo ve pero no no porque eh podría haber sido si Cuéntame no hubiera tenido una relación con las generaciones y fuera una comedia familiar interesante que tiene una documentación enorme de televisión española y eso te da un sustento como parece que es algo más eh no el chiste y en cuando hemos metido algún chiste no nos ha cuadrado y hemos fracasado en Cuéntame vamos a terminar en el año 2001 pero realmente los espectadores ya hemos podido ver lo que ocurre con los Alcántara hasta el año 2021 con el fallecimiento de Antonio Alcántara crees que esto le puede restar algo de emoción a algunas tramas el hecho de que sepamos de que Antonio no va a morir en ese momento bueno se dijo que ir al 2021 tenía un problema que es que faltaba historia por medio y la gente no saltaba bueno pues ahora eso no va a existir ese problema ahora o sea que esto va a ir mejor que el 2021 quizá el 2021 hombre a mí me sirvió para contar el final del personaje pero no fue una idea porque no era lo que pedía el espectador todavía para hablar del 2021 deberíamos haber tenido un poquito más de tiempo de distancia a mí no me pareció acertado una de las cosas que no han sido acertadas ¿crees que ese a lo mejor fue el principio del fin de Cuéntame? no el principio del fin de Cuéntame viene ya antes por la propia desarrollo de la televisión las fórmulas de programas los stream los streaming las plataformas no eso es lo que lo que indica es que cuando Cuéntame empieza a cambiar siempre tuvo que tener un límite para no traicionarse y para ser mediático a veces Cuéntame en los últimos años intentaba acercarse a posturas personales de creadores con respecto a muchos temas y eso eso siempre ha sido un error Cuéntame está por encima de eso en el final de la serie como ya vemos en el primer capítulo asistimos a un hecho que es ya historia también que es el fallecimiento de Herminia ¿cómo te quedas en el momento en que te cuentan que se va a ser una de las tramas principales del desenlace? me pareció muy acertado porque la serie termina como termina Herminia cuando quiere dónde quiere y cómo quiere si alguien espera un final lloroso no lo va a encontrar si alguien es lloraremos no no digo lloroso hecho para que se llore o si alguien espera a Herminia a verla en un hospital y todo eso no lo van a ver contado María que ella muere en off que no pero además cuando quiere cuando lo decide y lo avisa aquí no hay trampa en ese aspecto y con otro igual por eso es tan buena la temporada de algún modo acabar cuando queréis aunque todos habéis también un poco propiciado por la relación ganga tv ¿crees que esto podría volver en un futuro o preferirías no reabrir el capítulo de cuéntame dentro de unos años? yo de momento he cerrado este trabajo con todo orgullo y hombre si te digo la verdad en mis pretensiones en mi vida lo que menos quiero ser es un tipo famoso de la televisión con un bigote y 62 kilos toda la vida o sea ahora que haga un comisario de policía que hable igual que Alcántara otro padre eso no lo voy a hacer por lo tanto por eso me voy de la televisión durante un tiempo y me voy a hacer teatro porque he aprendido mucho porque eso me apetece trabajar y sobre todo quiero vivir fuera de España también un poco en los países en los que he trabajado no, no, no no, no es más yo aconsejaría por experiencias que he visto de personas mayores que han hecho trabajos importantes si nunca jamás le han permitido ser otra cosa y he visto casos muy crueles pero si se presentase la oportunidad por parte de TVO una plataforma de volver dentro de 3 años con Cuéntame fíjate cómo está mi vida ahora que no sé ni lo que voy a hacer en agosto de momento puede que pida el paro por primera vez en mi vida estoy en edad de jubilarme y no me he jubilado o sea, no sé no estoy en no estoy inactivo en ese aspecto te vas a dejar fluir sí, sí tengo teatro hasta hasta diciembre y luego sé que me voy a Buenos Aires a hacer teatro también unos meses uno de los momentos también más esperados va a ser el regreso de Ricardo Gómez Cuéntame cómo pasó que vuelve en el último capítulo que está centrado en Carlos que de algún modo siempre es algo especial ver a Ricardo y a Carlos Alcántara porque es el alma de la serie el narrador de esta serie cómo ha sido para ti como actor y también como para el personaje este reencuentro ha sido uno de los resúmenes del final más poderosos porque Ricardo ha tenido una evolución única que se ha dado en este trabajo que ha desarrollado no he conocido algunos muchachos televisivos con muchas confusiones Ricardo Gómez es uno de los mejores actores de su generación de Europa y verlo venir tomar las riendas porque él ha venido y se ha situado exactamente donde estaba que es en el centro de todo y tiene varias escenas en las que él está con toda la familia haciendo lo que tiene que hacer yo ha sido un momento ha sido increíble o sea una emoción un nivel él y Elena son una pareja demoledora y además les va muy bien fuera de cuéntame eligieron y lo aceptamos por eso porque fueron muy inteligentes con la vuelta esto este final se multiplica de verdad no hay no hay otro secreto que eso de verdad pues ha sido un placer Immanuel hablar contigo ahora durante todos estos años y ojalá te vaya muy bien y te veamos pronto en la televisión porque somos Formula TV y queremos verte también en la pequeña pantalla un placer gracias Immanuel y y y y y y